Hola, hola chicas, bienvenidas a un video más. Estoy aquí en la tienda de Target. Vine porque quiero compartirles una buenísima oferta, chicas, que nos va a estar quedando completamente gratis. Suscribirse al canal, por favor, muchachonas. Ustedes me ayudan muchísimo. Me ayudan muchísimo para el canal. Cuando se suscriben y cuando me regalan un like, chicas, muchísimas, muchísimas gracias a todas las personas. Chicas y chicos, porque también es para chicos el cuponeo. También para los chicos es el cuponeo. Entonces vamos a buscar los productos. Ahorita veo dónde están para estarles compartiendo. Déjenme buscarlos. Miren, chicas, por aquí ya encontré los productos. Son los productos de OFF. Estos productos están a $7.29. Por aquí está una etiqueta que dice $5.83, pero esta no. Dice que Botanicals es para estos. Van a ser estos productos, miren. Estos que son para los mosquitos. No olviden suscribirse al canal, por favor, muchachonas. Y regálenme un likecito, por favor. Ustedes me ayudan muchísimo para el canal. Miren, cómo vamos a estar haciendo para llevarnos los productores completamente gratis, chicas. Vamos a estar este... Tienes que tener una cuenta creada aquí en la aplicación de Target. Una cuenta creada en Target. Porque si no tienes cuenta aquí, la compra no te va a salir. No les va a salir si no tienen cuenta creada aquí también. Es muy importante que te abras una cuenta en la aplicación de Ibota. Para estar aprovechando de esta buenísima oferta. Vamos a estar escaneando los productos para mostrarles que tenemos para ellos aquí en la aplicación de Target. Y también para estarles compartiendo que tenemos en la aplicación de Ibota. Y es muy importante que ustedes les den click a sus cupones para que se les apliquen a la hora de pagar. Entonces, chicas. Les decía que si tú no tienes cuenta aquí, no les va a salir la compra. Abranse su cuenta en Target y también en la aplicación de Ibota. Vamos a estar escaneando los productos, chicas. Miren, chicas. Ya estamos aquí en la aplicación de Target. Y vamos a estar escaneando el producto para que ustedes checan qué tenemos para este producto. Miren. Para este producto, chicas. Tenemos este buenísimo Target Circle que es de 3 dólares en la compra de uno. Funciona para en tienda y también para órdenes en línea. También tenemos este buenísimo cupón de 3 dólares. Este nada más funciona en tienda, chicas. Buenísimo cupón de 3 dólares. Y también tenemos por acá un 20%. Pero el 20% no nos funciona en tienda. Ese 20% es solo para órdenes pick up. Para órdenes en línea, chicas. Pero eso no es lo bueno, muchachonas. Eso no es lo bueno. Vamos a escanear con la aplicación de Ibota. Ya estamos aquí en la aplicación de Ibota, chicas. En la tienda de Target. Vámonos para la tienda de Target. Vamos a escanear el producto. Y miren lo que nos aparece para este producto. Nos aparece 3 dólares de este. Nos regresan 3 dólares cuando compramos un producto. El límite es de 2. Pero yo nada más me voy a estar llevando uno, chicas. Porque el Target Circle y el cupón solamente se aplican para un producto. Entonces, chicas. Yo me voy a estar llevando un producto en la cuenta mía. Y otro en la cuenta de mi esposo. Vamos a ver qué es lo que se nos aplica para estos productos. Si se nos aplicaran los dos, chicas. Los dos cupones. Esto estaría buenísimo. Si se nos aplicaran los dos de 3 dólares. Pero vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que se nos aplica para ellos. Ahorita les comparto mi recibo y mi reembolso, chicas. Vámonos a hacer la compra. Ahorita les comparto qué fue lo que pasó con esta compra. Ya hice mi compra, chicas. Ya salí de la tienda. Aquí les voy a estar compartiendo el recibo. No olviden suscribirse al canal, muchachonas. Por favor, regálenme también un likecito. Ustedes me ayudan muchísimo para el canal, chicas. Entonces, miren. Aquí les voy a compartir qué fue lo que estuvo pasando con esos cupones. ¿Cómo quedó la compra al final? ¿Cuánto fue lo que me estuvieron descontando por este producto? Miren, aquí les voy a compartir el recibo, chicas. Miren. Aquí está el producto. Su precio regular es de 7.49. Se me descontaron 3 dólares. Pero no nomás se me descontaron 3 dólares, chicas. Se me descontó más. Porque miren, mi total a pagar ahí fue de 2 dólares con 99 centavos. Y el producto cuesta 7.49. Entonces, en total en descuentos me descontaron 4.49. 4.49 me parece. Pues bueno, chicas. No tengo aquí calculadora ahorita para hacerles. Pero por aquí les voy a estar dejando al final cuánto es lo que me estuvieron descontando en cupones. Total que al final para pagar por este producto son 2 dólares con 99 centavos. Espero que ustedes tengan el mismo, los mismos cupones que yo, los que les mostré. Para llevarse este producto completamente gratis. Porque miren, yo estuve pagando 2.99 por este producto. Pero la aplicación de Ibota me estuvo regresando 3 dólares por este producto, chicas. 3 dólares. Estuve pagando 2.99 antes de taxis. Ya los taxis van a variar de estado en estado. 2.99. La aplicación de Ibota me regresó 3 dólares por este producto, muchachonas. Haciendo este producto completamente gratis. Espero que ustedes puedan realizar esta oferta para que aprovechen. Porque son productos que nos quedan gratis, muchachonas. Vamos a ir a gastar el dinero. Pero si les van a estar pagando 3 dólares. Pero la aplicación de Ibota te los regresa. Se me hace bueno para estar gastando, chicas. Gastamos 3 dólares, pero la aplicación de Ibota nos lo regresa inmediatamente. Además, ya cuando acaba las 20 dólares, puedes estar sacándolos para la cuenta de PayPal. Yo normalmente los saco en la cuenta de PayPal y ya de PayPal los paso a mi cuenta de banco. Yo aquí siempre en el primer comentario, chicas. Les dejo el link para el video que tengo de cómo usar la aplicación de Ibota. Y también les dejo el enlace para descargar la aplicación de Ibota. Si ustedes lo hacen con mi enlace, les van a dar un bono de bienvenida, chicas. Así es de que descarguense esta aplicación, muchachonas. Para que estén aprovechando de los productos completamente gratis que por aquí les comparto en los videos. No olviden suscribirse al canal, por favorcito. Regálenme un like y nos vemos hasta un próximo video. Bye, bye.